hola qué tal amigos de youtube el día de hoy les voy a mostrar una consola muy interesante que me acaba de venir es una consola arcade pero incluye su pantalla y no es una pantalla pequeña es una pantalla bastante grande vamos a hacer el unboxing para que miremos qué es lo que trae y cómo funciona verdad bueno comenzamos como ustedes saben yo lo unboxing los aguas y sin corte de un solo para que puedan ver todos los detalles verdad porque a veces cuando miran algunos vídeos en youtube no pueden ver por la edición o porque lo cortan o sólo muestran una parte no pueden ver completo el vídeo o lo que trae verdad la consola entonces yo los vídeos los hago así tal cual como viene entonces acá adentro no hay nada ya pueden ver ponemos la caja por allá en esta pequeña bolsa trae un cable de usb hace un cable normal de carga y trae un manual de usuario está en inglés y está en chino pero creo que no nos va a servir de mucho así que mejor vamos a probarla nosotros ponemos esto por acá trae su protección y acá está lo más vamos a ver esta es la consola no la pude encontrar en otro color solamente en este color la tenía el fabricante y esta es la consola pesa pesa un poco por ahí anda una pesa tengo una pesa al final del vídeo voy a hacer voy a hacer eso la voy a pesar para que vean cuánto pesa si pesa o sea esta consola no es para jugar así esta consola para ponerla en una mesa y jugar ahí verdad no es para andar así jugando así porque sería incómodo sinceramente pesa bastante ok por fuera verdad acá podemos ver los puertos que trae trae un puerto hdmi con el cual podemos entiendo conectarla al televisor trae dos puertos usb entiendo que estos puertos son para meterle juego trae un jack para los para unos audífonos y trae un slot de memoria también trae su puerto de carga tipo c la memoria que trae no pueden ver es de 32 gigas no sé si la pueden ver ahí vamos a enfocarla 32 gigas esa es la memoria sin esto no les va a mostrar ningún juego aquí viene el sistema operativo y viene la memoria en la parte de abajo trae unas como gomitas para fijar en la mesa y aquí trae algunas especificaciones el voltaje y en la batería ok vamos a proceder a encender la consola ok acá tenemos la consola ya la tenemos fuera de la caja vamos a proceder a abrirla si pueden ver nos trae la palanca estos son los botones trae 6 botones y acá trae otros botones que dicen select start para salirse de los juegos y el volumen ok la palanca viene acá quitamos esta tapa y aquí está la hermosa palanca ok la tenemos por acá ponemos la tapita y la palanca simplemente la ponemos acá fácil ok ahí está entiendo que esta consola es para uso rígido es decir que pueden girarse unas buenas partidas y no se va a dañar porque los botones son de ese tipo de uso rígido la palanca también tampoco se van a guindar de ella o la van a aventar pero si es para uso rígido ok como encendemos la consola acá en la parte de atrás para este botón rojo simplemente lo presionamos y ahí se va a encender nuestra consola ahí tenemos el mensaje de bienvenida esperemos que cargue el menú para poder mostrarle los huevos que trae ok captamos vamos a ver dice kino fighter kino fighter kino fighter trae hasta el 2004 el kino fighter bueno después vamos a probar trae todo 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 todos los que nos países todas las ediciones que salieron eso es bueno porque una consola arcade sin kino fighter no es una consola arcade tenemos street fighter y fighter ok vamos a ver si me parece que tren tiene otras otras pestañas vamos a ver si me puedo mover hacia las otras pestañas con este botón ok con este me muevo para acá supongo que con este me regreso con este me muevo hacia la derecha y con este me regreso a la izquierda entonces aquí donde dice tipo podemos ver que trae juegos de otro de otro tipo de consola trae nintendo gameboy que voy a avanzar playstation 1 negocio mega drive y en guía y game boy color interesante verdad no solamente son los arcades que lo que trae vamos a ver con cual entro porque no nos es primera vez que la estoy probando entonces no manejo bien los comandos entonces con este entramos con el a entramos a la a la carpeta ahí pueden ver los juegos de playstation 1 que trae crash silent hill street fighter street fighter dinocrisis twitter metal dragon ball toni erring trae buenos juegos recién nivel recién nivel mortal kombat 33 juegos está interesante vamos a movernos nuevamente a la carpeta aunque aquí pueden ver los juegos que han guardado me imagino que trae una opción para guardar los juegos también tienen los favoritos pero ahorita no hay ninguno agregado y trae una opción de búsqueda nos dice que si ponemos el nombre nos va a mostrar el juego pero bueno voy a probarlo después aquí viene file dice que te muestra lo que trae en sí la memoria micro sd que pueden ver que trae una carpeta de game música fotos vídeos entiendo que pueden ver vídeos en esta consola únicamente deben agregarlos a la memoria micro sd y setting aquí pueden cambiar el lenguaje brillo de la pantalla el tema el black light que es para que la luz verdad el brillo que tan brillante quieren que se mire la pantalla es para que se apague la pantalla si no está en uso que se apague restaurar y limpiar bueno eso no lo vamos a tocarlo por ahora si quiero probar un juego vamos a probar no sé king of fighter pues porque es el más conocido vamos a ver special edition bueno vamos a jugar este décimo aniversario entiendo que con el app debería entrar ok ya entró vamos a esperar que cargue ahí está cargando la partida bueno ya cargó vamos a ver en estos juegos arcade siempre hay que agregar un crédito para poder jugar en las otras consolas era presionando select vamos a ver si es igual acá sí lo mismo deben presionar el botón de select para agregar el crédito ok con start entramos vamos a ver avanzado este me gusta este me gusta a ver bueno se me acabó el tiempo no pude elegir tiene buen sonido ahí le voy a subir el volumen ahí está el máximo voy a poner el micrófono por ahí cerca como pueden ver el altavoz es bastante fuerte permítanme me pongo el micrófono el altavoz es bastante bastante fuerte se oye muy bien acá lo pueden regular le pueden subir o bajar el volumen ok vamos a la partida bueno ahí me ganó porque estaba probando el volumen pero si los gráficos no se mira no se mira más la pantalla o sea la pantalla tiene un buen brillo los botones responden correctamente como les digo esta consola es para uso rígido no se va a dañar fácilmente los joysticks ni los botones quisiera abrir la consola para ver como como viene por dentro si ustedes vengan su comentario y me dicen que abra la consola que le quita los tornillos y miren que es lo que viene por dentro podemos hacerlo pero en otro video acá solo estoy probando qué tal la emulación como pueden ver la emulación lo que es arcade corre yo diría perfecto porque no no tengo lag bueno estos dos no funcionan solo estos cuatro imagino que estos dos son para los juegos de play 1 bueno ahí perdí pero si o sea si es cómoda no es incómoda pueden jugar cómodamente como les decía también trae un puerto hdmi donde pueden conectar un cable hdmi y el otro extremo en el televisor y pueden jugar en la pantalla de su televisor y esto les quedaría como como un mando nada más pero yo siento que esta pantalla está excelente porque no es pequeña es una pantalla bastante aceptable y pueden jugar también los puertos usb que están acá sirven para conectar mando es decir pueden conectarle algún control alámbrico para jugar de dos players y pueden jugar dos players si gano la partida ganamos no soy tan experto en King of Fighters pero me defiendo ok con el botón de este del centro que está acá botón este nos salimos del juego y les muestra un menú de retroarch retroarch es el el programa para hacer la emulación de los de los juegos ok podemos resumen para volver a la partida salir de retroarch reiniciar la partida podemos guardar podemos elegir el el slot para guardar me imagino que hay vamos a ver cuántas veces puedo guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tienen para guardar las veces que quieran imagino que llega hasta 99 y después se regresa vamos a hacerlo como estaba vamos a salirnos quit ok ya me sacó como pueden ver arcade va de maravilla no sé bueno voy a probar gameball vamos a ver qué tal tortugas ninja dragon ball castlevania algunos juegos están en chino o en japonés algunos están en inglés en español no creo que ninguno no creo que alguno está en español pero bueno vamos a probar un juego este me gusta el dragon ball este juego es de gameboy avance gameboy avance estoy probando gameboy avance en la consola arcade vamos a ver pero aquí no hay mucho que leer que digamos simplemente le damos continuar y ya podemos jugar como pueden ver como pueden ver igual la emulación va bien no tiene un retraso los botones responden correctamente y quiero ver bueno con este golpeo y con este salto lo que sí puedo notar en gameboy avance es que la imagen se mira un poco más estirada ustedes saben porque no está en el tamaño original gameboy avance era una pantalla de 3 pulgadas esta pantalla aproximadamente de unas 10 pulgadas voy a voy a medirlo a ver cuánto es exactamente esta pantalla bueno aquí tengo un centímetro al rescate si 10 pulgadas esta pantalla es de 10 pulgadas y la pantalla de gameboy avance era de 3 pulgadas o sea esto es más del es como el triple por eso es que la imagen se mira un poco más estirada verdad en el caso de gameboy me imagino que también pasa igual con gameboy color y gameboy blanco y negro pero no se nota o sea si se se mira un poco diferente la imagen que en la original obviamente porque está estirada pero para jugar y eso si ustedes lo pueden ver ahí no no afecta en nada vamos a salirnos no sé cuántos minutos llevo grabando le queda poca batería a la consola creo que voy a tener que hacer otro video para mostrarle los otros emuladores pero hasta el momento todo va bien queremos gameboy ah bueno vamos a probar nintendo o vamos a probar playstation para que no digan que no que no probé no le exigí vamos a exigir esta máquina a ver que es lo que nos da con playstation 1 esta consola la pueden encontrar ya saben adónde en esa página china ustedes ya saben los nombres yo no yo no 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 les puedo poner enlace porque no no trabajo verdad con con esas empresas y no no tengo no puedo recomendar algo que yo no he trabajado yo compré esta para mí como de muestra para para tenerla pero sí he visto bastante enlaces en en esas páginas y hay bastantes opciones vamos a vamos a alinear sub 0 este es playstation 1 playstation 1 estoy probando en este momento vamos a ver vamos a ponerlo ala me puso fácil lo iba a poner en difícil es que quería buscar la caja para ver si encontraba algo acá en la caja pero no hay nada bueno como les digo esta consola es para uso rígido es para darle duro oye oye me ganó ok vamos uno a uno como pueden ver o sea la emulación me está dejando sorprendido porque no 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 está mal no está mal yo no siento por decir así un retraso y los botones responden al instante este playstation 1 voy a probar otro de play 1 a ver si es que este juego es muy fácil de emular vamos a probar otro solo déjenme terminar esta partida que ya me dio ya me dio un poquito de río como les digo es para darle duro 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 no se no se les va a fregar tan fácil lo que si tienen que tener cuidado con estas consolas verdad es no no jugar cerca de un vaso de agua o si están comiendo no jueguen mejor verdad no jueguen con un vaso de agua a la paro o si andan las manos sucias sudados es preferible que no jueguen porque los bordes de estos botones son abiertos entonces si derraman un vaso de agua o los dedos andan grasa o andan mojados el agua se va a meter aquí o la grasa lo que sea y va a dañar el circuito interno ahí si les va a dar problema pero si lo usan con la mano limpia la mano seca no van a tener ningún problema bueno ahí ya perdí el que me gana pero si o sea hasta el momento va de maravilla playstation 1 con mortal kombat con mortal kombat vamos a probar otro juego no sé tal vez crash no sé si crash es más exigente le gané con las completas le gané bueno amor si ya comencé ahora a terminarla eso que estén fácil estén fácil estén fácil y no son tan malos uy creo que ya perdí creo que ya perdí perdí bueno me voy a salir ya saben pueden guardar pueden cargar la partida me voy a salir ya está quit vamos a ver quiero probar residenivel pero residenivel trae un intro y demora demasiado en cargar entonces no sé vamos a buscar creo que había crash acá está crash vamos a ver creo que crash es un poco más exigente porque es en 3D vamos a ver que tal emula este juego vamos a ver igual la resolución como les digo no se mira mal en play 1 siento que de los que he probado es el que tiene mejor resolución hasta el momento play 1 como les decía en gameboy se mira un poco como estirada la imagen pero es por por lo mismo porque esta pantalla es de 10 pulgadas y gameboy era de de 3 pulgadas vamos a esperar vamos a esperar que cargue si les está gustando el video no olviden dejar sus likes sus comentarios díganme de donde nos están viendo o donde me están viendo verdad quiero mandar un saludo a las personas que nos ven de España porque el video anterior me comentaron que me miran de España entonces saludo a las personas que nos miran de España incluso hay personas que me miran de Brasil saludos a todos los de Brasil de México de Perú de Colombia creo que también de Paraguay y Uruguay me habían inscrito y obviamente a mi país que es Nicaragua las personas que me miran de Nicaragua un saludo y gracias verdad por ver mi video dejen su like su comentario si pueden compartir mi canal me ayudarían mucho ya ahorita estoy cerca de los 1500 suscriptores ok ya estamos dentro del juego el joystick responde bien derecha atrás izquierda si este botón bueno este botón solo es para ver el menú este para agacharse este para saltar este para golpear este también para agacharse ok este no sé para qué bueno este es para deslizarse este 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 también ok para saltar me mató no sabía que esa cabra me mataba ok vamos avanzando hasta el momento me está dejando sorprendido esta consola tiene mejor emulación que muchas otras consolas que he probado en lo que es play 1 arcade gameboy que son los que he probado hasta el momento tiene una emulación muy buena y no es por vendérsela porque yo no les puedo vender esta consola porque ustedes están en otro país es por compartirles mi experiencia se siente bien y me mató partiendo a la grande ok me regreso al checkpoint ustedes pueden ver la emulación o sea este video está sin editar como la saqué de la caja no le toqué nada y pueden ver que no que no se pega que no tiene lag los botones responden correctamente ya la probé en Mortal Kombat corre de maravilla Mortal Kombat y este juego Crash también lo corre uy me dio un beso el sapo ahí estamos ok me voy a salir ya saben salen con este de en medio y con el la quiero quiero ver qué es lo que tienen por acá donde dice video a ver si trae algún video trae un video trae un video de fábrica parece interesante y la resolución o sea no se mira mal o sea pueden ver una película incluso aquí meten la película la memoria y después la reproducen aquí y perfectamente le sirve como digamos como un reproductor de video como un DVD como un DVD portable está interesante porque incluso en los puertos USB pueden meter una película que hayan descargado y perfectamente la pueden ver aquí no se limita únicamente al uso de consola pueden usarla para ver películas para ver videos para oír música ya pero no sé qué tanto dura la batería si van a ver una película yo les recomendaría que conecten el cable USB a la corriente para para que no se les vaya a apagar pero sí aparentemente la batería tiene una duración aceptable porque hasta el momento yo comencé a usarla con dos rayitas y ahorita se ha bajado se bajó una rayita pero ya tengo bastantes minutos de estar probando los juegos y todo bien ok si quieren otro video como este déjenme su comentario y puedo conectar la consola al televisor para mostrarles qué tal se mira en el televisor y puedo hacer otro video desarmándola es decir abrirla ya porque yo tengo otras consolas arcade más grandes que solo son tableros y me da la impresión de que usa el mismo sistema y ese tipo de botones que trae la otra consola son de uso profesional pues esa otra consola que tengo es una consola profesional arcade que es para para torneos y esas cosas pues voy a poner pausa porque se las voy a mostrar así rapidito ok este que tengo acá es un tablero profesional o sea es para para que armen su máquina de arcade le ponen su caja en su pantalla etcétera ya esta es una consola para uso violento y estoy y estoy viendo por el tipo de palanca y el tipo de botones que aparentemente esta y esta usan los mismos botones ya entonces quiere decir que la calidad es muy buena pero si quieren que haga otro video abriendo esta consola para ver si usa el mismo sistema que esta podemos hacerlo simplemente me dejan sus comentarios ahí y cuando tenga un tiempo libre hacemos el video ok voy a guardar esta ok muchas gracias entonces por ver mi video espero que dejen su comentario que dejen su like y gracias verdad por suscribirse ya somos casi 1500 suscriptores espero en este año no se alcanzaron unos 5000 10.000 suscriptores esperemos esa es la meta de aquí a diciembre esperemos que se logre gracias verdad una vez más y nos vemos hasta la próxima